Que está enterrado Francisco Franco Y sobre todo José Antonio Si falafista Si falafista catalán Se sienta Falafista catalán Si falafista catalán Se sienta Falafista catalán Entonces... Es simbólico Más que nada que soy catalán Y nos han abandonado Si falafista Si falafista catalán Se sienta Falafista catalán Se sienta Falafista catalán nos han abandonado Nos han abandonado Nos han abandonado Nos han abandonado Se fará que está Se fará que está catalán 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 Y ahora los quito y ya no queda nada.